... ...en la provincia de Kasay Oriental en el sur del Congo... ...los diamantes son la única salida... ...y la que dictan las Kalashnikov... ...la única ley que rige en la zona... ...cerca de 12.000 niños trabajan cotidianamente en estas minas... ...para mantener a sus familias... ...todos sueñan con encontrar la gran roca que les hará ricos... ...la grava se tamiza a la orilla del río justo al lado... ...la mesa de los intermediarios... ...200 dólares... ...aunque nos acompaña personal de UNICEF y guías locales... ...hombres armados nos amenazan para que dejemos de grabar... ...tras acaloradas discusiones nos dejan grabar un momento a tres niños... ...después nos acompañan hasta que nos vamos de su zona... ...miles de niños trabajan por un par de dólares al día... ...muchos han contraído enfermedades relacionadas con el trabajo en la mina... ...para las niñas hay pocas posibilidades aparte de la prostitución... ...kakuyi munkadila tiene 12 años y ya ha pasado tres en las minas... ...trabaja desde las cinco de la mañana hasta las seis de la tarde... ...tenemos las cosas muy difíciles... ...por ejemplo cuando no pago el derecho de acceso a los militares... ...me quitan la ropa, me pegan... ...es un trabajo muy duro... ...dice que tanto él como los otros menores... ...tienen que pagar del 10 al 20% de lo que encuentran a los intermediarios... ...kakuyi es tímido ante la cámara pero a sus 12 años tiene una mirada de anciano... ...excavar es el único trabajo que tengo así que no pienso en nada... ...según UNICEF más de 40.000 niños trabajan en las minas del centro y sur del Congo... ...uno de los países africanos con más riquezas minerales... ...Buyi Maggi en el este de Kasain Kasai... ...era apodada la capital del mundo de los diamantes... ...la compañía minera de Bakuanga... ...controló durante muchos años las minas de la zona... ...de las que se extrae el 50% de las exportaciones de diamantes del Congo... ...en los años 80 el gobierno liberalizó el sector minero... ...con la afluencia de refugiados procedentes de zonas de conflicto... ...y el retorno de la población que huyó de la violencia étnica... ...miles de personas se lanzaron a la búsqueda de diamantes... ...con la esperanza de encontrar el pedrusco que les haría ricos... ...pero para gran parte de la población la capital de los diamantes... ...significa poco más que miseria. Hubo una guerra civil entre nosotros... ...los balubas de aquí y los de allí... ...por eso nos tuvimos que ir... ...nos recomendaron que volviéramos a nuestros pueblos de origen... ...estoy frustrado y nada orgulloso de mí... ...me hace mucho daño todo esto... ...yo tuve una buena educación... ...pero cuando veo cómo viven ahora los niños... ...cómo van a vivir mis hijos... ...se me rompe el corazón. Intumba, su hija... ...fue una de las primeras participantes... ...en un programa especial financiado por UNICEF... ...para dar a las familias otras alternativas... ...que trabajar en las minas... ...forma parte de los 100 menores elegidos... ...para poner en marcha este programa... ...de formación profesional. ¿Dónde deberían ir nuestros hijos? ¿A la escuela? Es el mensaje que intenta transmitir... ...a adultos y menores esta compañía de teatro. Lo que hemos intentado con esta escena... ...es que tanto los padres... ...como quienes se ocupan de los niños... ...se den cuenta de que... ...es malo enviar a sus hijos a las minas. Es lo que representaba esa escena... ...en la que la actriz se ponía enferma... ...después de haber trabajado mucho. Un niño no debe acarrear tanto peso... ...no es bueno. Y también conocemos las consecuencias... ...catastróficas para la salud... ...de trabajar en minas de diamantes. La peor, la más extrema es la muerte... ...y cuando uno está enfermo, está enfermo... ...y si no tiene la posibilidad... ...de recibir asistencia médica adecuada... ...¿qué haces? Pues te mueres por falta de dinero. En un país tan vasto y con tantos problemas... ...la atención internacional... ...sigue centrada en las zonas de conflicto en Kibu... ...donde facciones enemigas... ...llevan años de guerra larvada... ...pero en la provincia de Kasai Oriental... ...la población en general... ...y los niños en particular... ...corren aún más peligro. Aquí la mortalidad infantil... ...es mucho más elevada de 0 a 5 años... ...mucho más elevada por ejemplo... ...que los dos Kibus... ...donde de hecho hay conflictos desde hace años. ...evidentemente hay muchas razones... ...que explican estos datos... ...pero el motivo principal... ...es que hay muchos más organismos en el este... ...que aquí, en Kasai Oriental... ...nosotros como miembros de UNICEF... ...tenemos muchas dificultades... ...para conseguir que vengan otras organizaciones... ...es cierto que está muy bien... ...hacer pequeños proyectos... ...para asistir a los niños... ...porque está bien mostrar la diferencia a corto plazo... ...pero los proyectos de ayuda a los menores... ...no se mantienen a largo plazo. Hacerse cargo de estos niños... ...es en primer lugar responsabilidad de las familias... ...después de la comunidad... ...y en tercer lugar del gobierno. Nosotros conocemos los derechos de los niños... ...aquí también rigen esas leyes... ...pero a la hora de aplicarlas... ...topamos con obstáculos generados... ...por la falta de medios... ...por la incomprensión... ...y sobre todo por la reticencia a los cambios... ...porque de hecho supone un cambio de mentalidad... ...en la comunidad. ...para alguna gente el niño... ...es un ser humano que viene al mundo... ...para ayudar a los padres... ...y digo bien, ayudar a los padres... ...así que cuando los padres piden a los hijos... ...que vayan a sacar agua del pozo... ...para ellos eso es ayudar a los padres... ...no es que hagan trabajar al niño. ...pero tenemos un problema... ...es lidiar con políticos... ...con diversos grados de sinceridad y compromiso. Yo creo que hay una cierta evolución... ...en las declaraciones oficiales... ...de las autoridades gubernamentales... ...y eso se constata por ejemplo... ...en el discurso del ministro... ...que ha hablado de hacer peremnes las actividades... ...ahora el mensaje que hay que transmitir... ...es que ese trabajo corresponde al gobierno. Una batalla a largo plazo... ...a la espera de otras opciones... ...Cacuyi y miles de otros niños... ...siguen en las minas. Su situación es mucho peor... ...de lo que se puede mostrar con una cámara... ...cuando los que tienen armas... ...dictan lo que se puede... ...y lo que no se puede enseñar.